Vidas entregadas Rafael entró en el noviciado en 1974, a la edad de 28. La vocación de Rafa nació en Fontilles, donde fue voluntario cuidando enfermos de lepra. Tras acabar el noviciado, fue destinado a la enfermería de Gandía y de ahí marchó a Alicante, al hogar de Nazaret, donde trabajó con menores en riesgo de exclusión social. Dispuesto siempre a ayudar en cualquier misión, su provincial le envió a Ecuador en un momento de gran necesidad. Allí fue destinado al Chimborazo, una región montañosa donde trabajó con los pueblos indígenas. Rafael aprendió la lengua local, el quichua, y defendió la causa de los nativos que perdían sus tierras a manos de los encomenderos. Por ello, él y sus compañeros tuvieron que salir huyendo de la región al recibir amenazas que comprometieron el proyecto. Todo ello le acabó pasando factura. Su salud se resintió y, tras casi 30 años en América Latina, tuvo que volver a España en 2010. No se desanimó. Rafa sigue colaborando en colegios y parroquias con la misma pasión con que lo hizo en su querida América. Hace poco, tuvo que ser operado a corazón abierto y el cirujano dijo que, efectivamente, se notaba que era un hombre con un corazón enorme. Y es que, camino de los ochenta, Rafa sigue derrochando carisma y entusiasmo a todos los que se acercan a él. Víctor Codina es un sabio teólogo que, a sus 90 años, acaba de superar el COVID. Entró en la compañía con tan solo 17 años. Ya como jesuita, estudió filosofía y teología en Barcelona, Innsbruck y Roma. Se le nombró profesor de teología y formador de jesuitas durante unos años de gran profetismo y creatividad. Tuvo entonces la audacia de integrar las comunidades de formación de los jesuitas en pisos de barrios populares de Barcelona, Luspitalet y Terrassa. Poco después del asesinato del jesuita Luis Espinal, visitó Bolivia y pidió ser destinado allí. Su petición fue oída y pudo entregarse así en la misión boliviana durante 36 años. Enseñó teología en la Universidad de Cochabamba, alternando este trabajo con el servicio pastoral en barrios populares. Finalmente, regresó a Barcelona en 2018, siendo uno de los teólogos más importantes de América Latina, con más de 30 libros y 500 artículos en revistas especializadas, siempre ha conservado un gran sentido del humor y una especial sensibilidad por los últimos de la sociedad. Vidas entregadas.